Iván Alonso, bienvenido a Feedback, bienvenido a esta casa que es la casa de todos los candidatos que durante esta temporada están recorriendo las calles de sus municipios, hablando con la gente. ¿Qué se siente estar con la gente y en las calles? Bueno, un saludo a ti Sebastián, muchas gracias a Feedback por invitarme. ¿Qué se siente? No, se siente alegría, pasión, sobre todo cuando la gente se comunica y muestra sus sueños, sus angustias, sus necesidades. Eso es grato saber que uno puede llegar a cumplir sueños con programas de gobierno, por ejemplo. Entonces yo me siento muy contento. ¿Cuál es el gentilicio de sabaneteños? Sabaneteños. O sea, vos sos un sabaneteño nacido en el municipio. Sí señor, yo soy de una vereda en Sabaneta que se llama La Doctora, de un barrio que queda en esa vereda que se llama San Isidro, usted soy oriundo de ahí. Sabaneta, ahí en La Doctora, es una vereda muy conocida yo creo que por todos los antioqueños y colombianos porque allí está la casa de José Félix de Restrepo, el hombre que redactó la ley de esclavos. Es una casa que es un monumento nacional y que la idea es conservarlo dentro del patrimonio cultural de Sabaneta. ¿Y qué es lo que más recuerdas vos de tu infancia por esas veredas, por esas trochas, cuando era niño que, por decirlo así, gamineaba por ahí con los amigos? ¿Qué es lo que más recuerdas a esas anécdotas que tienes de tu infancia? Bueno mira, yo ahí en San Isidro nos tocaba para ir a estudiar hasta las escuelas del municipio, en la escuela Rafael J. Vejía, pues que uno se tenía que desplazar a pie cerca de una hora y cuarto, cuando terminábamos la jornada era otra hora y cuarto, nos gastábamos dos o tres horas para volver a llegar a la casa, pues porque nos quedábamos jugando y no había peligros, era todo muy calmado, tranquilo. Y como en mi casa éramos diez hijos, pues mi mamá no monitoreaba a cada uno a qué horas llegaba, porque ni cuenta se daba por estar preparando los alimentos y todo. Entonces recuerdo mucho la tranquilidad, recuerdo un municipio seguro y con conciencia de naturaleza. Dice, entonces usted se amañó en la alcaldía a segundo periodo ya, ¿por qué? ¿O qué te motivó a nuevamente aspirar a la alcaldía? Mira, yo tengo un propósito de vida y a mí me gusta mucho el servir y he decidido que en mi proyecto de vida que tengo, pues voy a prestarme para el ejercicio de la política hasta el último día de mi vida, porque me parece que es una manera de mostrar la vocación que tengo en el ejercicio de lo público. Yo soy educador, pero he encontrado que el complemento de política y educación verdaderamente hace transformaciones, posibilita cumplir sueños. Y ahora pues se presentó esta oportunidad nuevamente de aspirar a la alcaldía de Sabaneta. 1.460 días, realmente son muy pocos para hacer muchas obras, actividades y demás. Entonces un grupo de ciudadanos de Sabaneta me invitaron nuevamente. Hice como unos sondeos dentro del municipio a ver si a la gente le gustaría un segundo periodo de Iván Alonso y descubrí varios temas, que si hay posibilidades, que hay gente que recuerda a Iván Alonso por dos temas, educación y muchas obras. Y Sabaneta tiene un ejercicio bonito y es que Sabaneta conserva algo que se llama la repitencia de esos alcaldes que lo han hecho bien. Entonces yo dije, no, listo, vamos a presentar nuevamente el nombre. Hay un cargo que está buscando hojas de vida. Entonces yo dije, listo, vamos a presentarle nuevamente a los sabaneteños mi hoja de vida para ser el gerente de esta gran empresa que se llama Municipio de Sabaneta. ¿Qué es eso que hiciste en tu primera administración y que te arrepentiste? ¿Qué tú hiciste como que, uy, jue, pucha, yo por qué vine a hacer esto? ¿Y qué fue lo que no hiciste y que te arrepentiste por no haber hecho? Bueno, mira, que me haya arrepentido, pues muchos detalles. Muchos de ellos es que hay también que sacar tiempo para el descanso y para la familia, porque yo soy muy metido en mi trabajo, entonces madrugaba mucho, me acostaba muy tarde y a veces desplazaba como el ejercicio de mis hijos, ¿cierto? Mira, yo tenía dentro de mi plan de gobierno la idea de hacer una propuesta nueva para el mundo para el tema de adultos mayores y era realizar una propuesta que se llamaba Sabaneta Centenario, en la cual íbamos a mirar como estos complejos habitacionales donde viven adultos mayores tipo senior, pero lo quería hacer para esos adultos mayores de sabaneta que son autónomos, que viven solos, pero que no necesitan estar en una casa de reposo, o como le llamaban antes, un ancianato, y que con la economía que ellos tenían, más la economía del municipio, les podríamos acoger para que siguieran siendo maestros del municipio, para que siguieran siendo ciudadanos activos y ejemplares para todos. Se me acabó el tiempo, aunque yo tenía el proyecto, tenía los recursos, un detalle de planeación no fue tan rápido como yo quería y al final vi que se me acabaron 1.460 días y no logré hacer eso. Entonces, ¿en esta lo vas a retomar o todavía ya está, digamos, en un segundo plano, por decirlo así? No, mira, los adultos mayores hoy hemos aprendido cada vez más. Sabaneta hay un detalle, Sabaneta es el municipio más longevo de Colombia, y eso es gracias a la calidad de vida y hay que dialogar con ellos porque Sabaneta tiene que hacer una propuesta distinta de longevidad alrededor de la educación. Entonces, con ese ejercicio de educación es en consenso con ellos, los adultos mayores, que vamos a diseñar esos lugares de estadía y de presencia. Entonces, ellos dicen que hagamos un centro de día con unas características, que hagamos otros centros de día con unas características para la población de hombres y otras actividades conjuntas. Entonces, indudablemente, esa idea que tenemos para esos adultos mayores que llegan a los 75, 80, 85 años, pero que son autónomos, hay que hacerles propuestas que los integren, que los permitan cuidarlos, quererlos y que ellos de antemano se sienten muy bien con nosotros. Si hay una medicina que descubrí en los últimos cuatro años y es que adultos mayores que compartan con niños de dos años a siete, eso es una mágica medicina. Entonces, voy a trabajar sobre la unión intergeneracional entre niños y adultos y serán medicina y aprendizaje para los otros. Entonces, me estoy imaginando una ciudad donde todas las generaciones nos unamos, aprendamos de todo, nos cuidemos, nos amemos. Y bueno, qué rico que Sabaneta podamos llegar como a Matusalén, podríamos llegar todos con un promedio de vida de los 150 años para disfrutar de la vida. ¿Cómo ves el municipio en este momento, luego del periodo ya en el que entregaste y cómo ha venido esta administración actual? ¿Cómo ves ese contraste del municipio que tenías vos como alcalde y el que está en este momento? ¿Ha mejorado, ha empeorado, sigue igual, estamos bien? No, indudablemente el municipio de Sabaneta tiene una dinámica propia, el municipio sigue adelante, es un municipio que la gente quiere irse a vivir allá. En el tema de la administración actual, yo veo que hay unos aciertos y también hay unos desaciertos en muchos de sus temas, pero ahí va para adelante, indudablemente la malla vial, que es lo que pide hoy la comunidad, el tema de la seguridad también es algo que reclaman las personas, siempre lo vamos a tener, y el tema de la salud alrededor de nuestro hospital Venancio Díaz, son como los reclamos. Yo veo que hay avances en otros temas, en el tema de emprendimiento le han dado posibilidades al municipio, a los empresarios de avanzar, y así cada alcalde lo tiene. ¿Cuál ahora, digamos, ese proyecto bandera tuyo y por qué la gente ya, como para ir cerrando, la gente por qué debe votar por Iván Alonso y por qué quieres nuevamente, entonces, aspirar a este segundo mandato? ¿Cuál es ese proyecto tuyo bandera? Bueno, yo les quiero presentar a los sabaneteños, nuevamente mi hoja de vida, una hoja de vida con un alcalde con experiencia, indudablemente administrar más de un billón 340 mil millones de pesos una empresa que es tuya, de cada sabaneteño, merece tener personas con experiencia, un excelente equipo de trabajo para desarrollar. Mi proyecto bandera siempre será la educación, hoy les hemos dicho a los sabaneteños, voten por Iván Alonso por tres temas, movilidad, seguridad y educación. Y detrás de todo este ejercicio, yo les digo, vamos a hacer de sabaneta el aula más grande del mundo, 15 kilómetros cuadrados, donde todo educa. Soy un hombre de resultados, un hombre de hechos, un hombre ya probado en el ejercicio de lo público, de la transparencia, y como sé que las campañas políticas es como un ejercicio de ofrecer la mejor propuesta, pues yo les estoy ofreciendo ese Iván Alonso con un equipo de trabajo y tendremos a sabaneta con los indicadores como los dejé y mejorando. El mejor municipio de educación en este país, que lo dejé yo, un municipio reconocido en que lo sacamos y avantes en el tema de la salud y por supuesto, toda esta problemática que tenemos en torno al Hospital Venancio Díaz lo vamos a resolver con un gran complejo de salud para darle la respuesta a sabaneta de lo que merece esta gran ciudad, una ciudad, yo calculo unos 120 mil habitantes, algo muy digno, donde será un mundo de oportunidades y sobre todo, educación 24 horas para todas las personas. Muchas gracias, espero que voten por Iván Alonso, el próximo 29 de octubre, que todos madruguen, desde las 8 de la mañana, marquen Iván Alonso, el número 3 del partido Creemos y muchas gracias, aspiro a sacar más de 40 mil votos. Eso, Iván, muchísimas gracias por estar por acá, vamos a estar muy pendientes de cómo avanza tu campaña y pues obviamente, claro, para celebrar el 29, tu candidatura y ya, digamos, nuevo alcalde de Sabaneta. Esperamos que sí. Bueno, muchas gracias, gracias a FITBAT por haberme invitado, darme la oportunidad de estar acá y recuerden, Iván Alonso Montoya, Creemos, 29 de octubre, todos a marcar por el partido Creemos. Gracias.